Música Han sido muy amables en hacerme esta atención tan importante Es simplemente para agradecer, en la vida hay que ser agradecidos Agradecidos primero a Dios porque me dio esta vocación de la que tanto amé y sigo amando A mi familia porque comprendió que para mí la escuela era muy importante Entonces entendió que gran parte de mi tiempo era para la escuela A los papás de los chicos que nos lo entregaron como su tan precioso tesoro Y a los que con tanto cariño recibimos, acompañamos y guiamos A las autoridades políticas y educativas Porque creo que no quedó nadie en este distrito que no le hayamos pedido algo Y que no hayan conocido la labor de la escuela Esto nos hizo muy felices Porque éramos un grupo de trabajo muy importante A los cooperadores, que grupos de papás y de mamás Que realmente trabajaron con tantas ganas Porque qué queríamos Que nuestra escuela fuese la mejor Que nuestros chicos, los más lindos, los más presentables Los más educados Los más integrados Porque esa es la integración a la vida A todos los acontecimientos de la vida Éramos y fuimos muy felices Trabajando con nuestros chicos Cuántas cosas se han hecho desde la educación especial Cuántos logros se han obtenido Cuántas cosas que hay para seguir haciendo Y cuántas cosas para rever y para volver a encaminar Muchas gracias a los docentes A los directivos que me acompañaron Al equipo de orientación A los preceptores A las maestras preparatorias de los talleres Todos trabajando en equipo Y en función de esos niños tan especiales Y tan queridos para todos nosotros Muchas gracias al personal auxiliar Que siempre estuvo al servicio De los chicos y de su familia La escuela limpida La escuela perfumada Rica comida Cuántas cosas importantes Para que nuestros chicos sean felices en la escuela Tuvimos un gran sueño Que tardó 20 años en cumplirse Una escuela nueva Una escuela hermosa Muchas gracias al ingeniero Stark Porque comenzó con la construcción de la escuela Y muchas gracias al ingeniero Holtzman Porque la pudo terminar Un lugar muy preciado para nosotros No quiero olvidarme de nadie De los padrinos También quiero tener un agradecimiento La escuela de armas de la base naval La escuela de armas de la base naval Puerto Belgrano Acompañándonos permanentemente Trabajando a la par nuestra Y acompañándonos en los eventos Todo se trabajaba en función de los chicos Reitero Siempre quisimos que nuestra escuela sea la mejor Termino un camino Un camino muy importante de mi vida Pero escuchando a una persona muy sabia Dijo que la vida no solamente hay que vivirla Sino también hay que gastarla Y gastarla al servicio de los demás Por lo tanto Seguiré con ese camino Muchas, muchas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos